Música Benjamín Prado, bienvenido a Trapalibros para hablar de Los dos Reyes, la sexta entrega de Urbano. La sexta, ya empiezas a parecer la montaña hacia abajo, ¿verdad? Estoy en el descenso, ¿no? Va a ser un descenso lento, pero en el descenso, a fin de cuentas. Y Juan Urbano, que realmente su plan inicial era visitar con su novia y futura esposa, Isabel Escandón, visitar Tánger, acercarse, no sé, a Tetuá, Melilla, luego quizás pasar por Nador, pero vamos, que querían olvidar por unos días sus ocupaciones y responsabilidades, hacer turismo, ¿no? Como el resto de los mortales, pero no va a ser posible, ¿no? Porque hay un nuevo misterio o encargo. Bueno, pero mira, esto explica muy bien la idea que tengo yo de lo que es una novela, que es poner por escrito una cosa que hace tiempo te ronda por la cabeza. Y a mí me rondaba hace mucho tiempo la idea de escribir algo sobre la marcha verde, que era un asunto que me obsesionó toda la vida, sobre el que a lo tonto, a lo tonto iba albacenando información, leía lo que caía en mis manos, guardaba recortes de periódico, escuchaba conversaciones que iban de eso, noticias y demás, ¿no? Y entonces cuando voy a Ceuta a presentar la novela anterior de la serie Todo lo que arrega el diablo, me cuentan la historia de los soldados, de que durante un buen intento de golpe estado contra Hassan II, en lugar de matarlos, se convierten en sus servidores, lo cual hubiera cambiado la historia, si cumplen el cometido que les pusieron, que fue matarlo a él y a su familia, pues el mundo habría sido otro, porque más o menos está donde está, tiene la importancia estratégica que tiene y demás, ¿no? Cuando me contaron esa historia en Ceuta, dije, ya sé cómo voy a contar lo de la marcha verde, que es no contándolo, contando otra cosa, pero que vas dejando caer por ahí, ¿no? Es muy divertido, porque escribir novelas de aventuras, que es lo que es los dos reyes, de amor, de intriga, a mí me entretiene mucho. Y si además aprendo cosas y puedo enseñar alguna cosa a quien lea, pues mejor que mejor, ¿no? De hecho, se dice en el libro, hay tres tipos de experiencias posibles, las que se buscan, las que se encuentran y las inevitables. ¿Esta historia sobre España, Marruecos y la lucha por el Sáhara era inevitable? Sí, porque Juan Urbano se ha ido convirtiendo en un tipo muy convencido de que tiene que volver a poner las páginas arrancadas de los libros de historia, que tiene que contar asuntos que han sido soslayados o enterrados, o sobre los que se ha sepultado bajo una verdad oficial y demás. Y entonces, cuando a mí me cuentan la historia de los soldados, que van a matar al rey y no lo matan... Así empieza, ¿verdad? Y sí, y entonces él dice, besa mi mano y el soldado... Bueno, esa historia es fantástica porque parece el inicio de una película de Spielberg, tiene acción, tiene drama, tiene intriga y tiene una virtud maravillosa, que es que no hay quien se la crea, ¿no? Lo del comentador de los creyentes. No sería más bien que el rey le diría, oye, te ofrezco lo que quieras y me perdonas la vida, ¿no? Bueno, de eso va la novela, ¿no? De la búsqueda de esos soldados y de ese documento que se supone que Hassan firma, mítico, que es una supuesta abdicación que firmó para que le perdonasen la vida, y que de aparecer comprometería mucho esa imagen mitológica, legendaria de Hassan II con un tipo frío ante el peligro, valiente, con su famosa baraca a las órdenes de los elegidos. Comprometería bastante su imagen, que tiene mucho que ver con la monarquía alagüita, porque Hassan II era un tipo al que se lo tomaban a broma, decían que era un hortera, era una carra, esas camisas que llevaban con picos así de seda y cosas por el estilo, y además había tenido no uno, sino dos intentos de golpe de Estado. Y a veces a la tercera va la vencida, y no hay dos sin tres, además. Entonces a él le vino muy bien lo de ir a reconquistar, según su terminología al Sáhara, porque eso lo convirtió de pronto en un líder, en un auténtico capitán, que es lo que él quería ser, y de paso puso en su mano lo que ellos llaman, así es como lo llaman al Sáhara, un río de oro, donde hay muchísimos... Uno estuvo 38 años, ¿no?, gobernando. Fíjate, también se habla en esta novela sobre el expolio de las riquezas naturales del Sáhara, que yo desconocía la venta de arena del desierto a compañías inmobiliarias y turísticas, o lo de los fosfatos, o sea, lo de la arena sí me ha dejado impactar. Yo de los fosfatos sí sabía, porque sin los fosfatos no vivimos, no existiría nada, ni las plantas, ni los alimentos, ni nosotros. Lo de la arena es de esas cosas maravillosas que te pasan cuando empiezas a escribir una novela, porque uno no escribe para enseñar, sino para aprender. Y entonces descubrí esta historia de la arena, que claro, es el segundo bien natural más escaso del planeta, después del agua. No es un bien renovable, porque no crece arena en los árboles, por lo menos hasta ahora. Y sin embargo la arena se utiliza para infraestructuras, no hay carreteras sin arena, se utiliza para la empresa inmobiliaria, no hay construcción sin arena, se utiliza para los móviles que llevan silicio, sin arena no habría, y se utiliza para regenerar o inventarse playas. Entonces los barcos que salen del Ayun, cargueros llenos de toneladas de arena, sacadas del desierto del Sáhara, pues al final con ellos se hace la playa de las Teresitas, o se repueblan muchas playas de los litorales españoles y de otros sitios. La pregunta es, ¿de quién es esa arena? Según las Naciones Unidas es el pueblo saharaui, como todo lo que hay en el Sáhara Occidental. Pero ya hemos visto en alguna carta última que va a ser que... Es que claro, fíjate que coincide el libro... Sí, coincide tanto que yo, cuando estaba el libro ya a punto de ir a la imprenta, yo había hecho la corrupción de pruebas y todos, se hace pública la carta del presidente Pedro Sánchez al rey Mohamed VI, pues un poco avalando la tesis de Marruecos de toda la vida, que el Sáhara sea una autonomía, no sé hasta qué punto, dentro del reino de Marruecos. Llamé a la editorial y le dije, oye, déjame que ponga una línea al final, que alguien lo oiga en la radio este y tal, para que no parezca desactualizada la novela, pero sí, sí, la verdad es que fue una casualidad. Hablábamos sobre las riquezas naturales, me ha gustado esa frase de, las razones siempre son las mismas, el dinero y el poder, eso es lo que se cuece en todas partes y la llave maestra que abre por igual todas las puertas. Y la que gana todas las guerras, que siempre el vencedor es el dinero, siempre. El próximo que se va a enterar de eso es Putin. Todas las guerras son guerras medievales, la que estamos viendo ahora mismo en Ucrania es una guerra medieval. Han cambiado las mazas y las espadas por tanques y misiles, pero es lo mismo, es ir a matar civiles, asesinar gente, meter miedo a arrasar, erradicar, bueno, sigue siendo una guerra medieval. Y sigue siendo por las mismas razones, es decir, por la búsqueda de materias primas que tiene otro y quieres tú, es así de sencillo, luego lo vamos a revestir de ideologías, patriotismos y lo que tú quieras, pero la realidad es que queremos trigo, queremos petróleo, queremos gas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no lo tenemos y lo tiene el de al lado que es más pequeño, pues lo invadimos. De hecho, anotas que 16 de las 35 empresas del IBEX tienen negocios en Marruecos y casi todas en el Sáhara. Españolas, norteamericanas, alemanas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cuando un país tiene como España 100.000 millones de euros de deuda y, en fin, si Alemania no dice amén, tienes un problema, y si Estados Unidos no dice vale, tienes otro problema, pues pasan estas cosas, no tienes que mandar cartas y aceptar cosas que significan otra vez volver a abandonar al pueblo saharaui, que es un pueblo invisible. Como es invisible el muro que construyó Marruecos, dotado de los elementos militares más modernos que existen, desde las divisiones nocturnas hasta, en fin, todo tipo de radares y demás, no lo ve nadie. Hablamos del muro de Trump, que no está ni hecho, hablamos de los muros de Palestina, con toda la razón del mundo, pero del muro del Sáhara está como en un segundo plano, claro. Como que no se habla de ello, ¿no? Bueno, tú sabes que todo depende, no del color del cristal con que se mire, sino de los ceros a la derecha que tenga la cuenta del que viene. Si te viene un emir casado con tres mujeres y con una corte de Mercedes Benz en la puerta del hotel, decimos que es un chavalote estupendo, un sanote. Total. Un sanote. ¿Cómo ha evolucionado nuestro protagonista? Porque decíamos sexta entrega, no sé si querías llegar hasta diez libros y cerrar. Esto es complicado, ¿no? Yo cada novela lo pienso, vamos a ver, se tiene que notar que han pasado los años que pasan de una novela a otra. Claro, porque dices que al final una saga tiene esa complicación, ¿no? Sí, se tiene, porque si no haces un personaje plano, que parece que no cumple años, que está siempre en la misma forma física, que no le pasa nada, entonces, bueno, pero vas añadiendo elementos. Para mí el más significativo de los últimos libros es la aparición de su pareja, de Isabel Escandón, de la que está el tío. Uno que no creía ni en el matrimonio, ni en la pareja, ni en la convivencia, ni en la familia, ni absolutamente nada, pues está enamorado como un tontaina, ¿no? Y ella le va, digamos, casi comiendo terreno, digámoslo así, ¿no? En la novela anterior, en todo lo Carga al Diablo, ella ya resolvía algunos de los enigmas más importantes de la trama. En esta directamente ella escribe dos capítulos. Claro, pero encima es como, bueno, ¿qué te parece? Y ella ya de lleno se quiere meter en ese misterio. Venga, sí, ¿quién dijo miedo? Ella no, antes muerta que sencilla, ella no ha venido para ser el doctor Watson de nadie, ella quiere ser Sherlock Holmes, evidentemente. Esta va a ser una pareja de dos Sherlock Holmes, está clarísimo. Oye, y otros personajes, no queremos descubrir mucho, pero ¿quién es la tía Juanita y Ascensión Díaz? Bueno, pues eso es otra de esas sorpresas que uno encuentra cuando está escribiendo una novela. Una de ellas fue la de la arena, de hecho yo quería titular la novela Traficantes de arena y me dijo la editora de ninguna manera, me encantan los dos reyes, y dije, bueno, pues ya está. Otra fue el descubrimiento de que, claro, mientras unos soldados van durante el asalto al palacio de Esgirá del año 71 a matar a Hassan II, otros van a matar a su familia, a sus hijos, porque aquello era una tarea, querían exterminar la monarquía a la huita y que, claro, una república, no sé si islámica, no sé qué hubiera pasado, qué mundo hubiera sido si hubiera seguido adelante, ¿no? Y no los matan porque cuando van a entrar en la habitación donde están los niños, se entran pegando ráfagas de metralleta al techo, dos españolas, dos cuidadoras, gobernantas españolas, llamada Juanita y Ascensión, se enfrentan a los soldados y los echan, y luego esconden a los niños. Unos personajes inverosímiles porque además tú dices, vamos a ver, ellas pertenecían a una organización llamada Salus Infirmorum, que era una organización ultracatólica, pero es que estamos en un país musulmán, ¿cómo están educando esas mujeres a esos niños? Una cosa un poco extraña, ¿no? ¿Eran informantes, si no espías? Pues muy probablemente. ¿No se lo olía a Hassan II? ¿O a su vez él las utilizaba para algo? Bueno, son una serie de preguntas que van surgiendo cuando escribes la novela, pero claro, encuentras a estas dos mujeres que cuando una de ellas se vuelve a España porque tiene un cáncer, y cuando están en un hospital de Madrid, el hospital de Nuestra Señora de Loreto, aparecen Mohamed VI y sus hermanas allí llorando desconsoladamente, mandan una corona impresionante para su funeral y tal, claro, porque les había salvado la vida. Digo, bueno, qué personajes secundarios tan maravillosos, bonita y Ascensión. Hay otros, porque hablas de personajes también borrados del mapa, como Sheik el Arabi, no sé si lo pronuncio bien, hay otros como Ben Barka, Nassim el Masuri, Haidar Rachidi. ¿Cuál te ha sorprendido más? ¿O cuántos personajes borrados del mapa te has encontrado? ¿Sabes qué pasa? Que estamos hablando, la gente se enfada cuando dices que Marruecos es una dictadura. Digamos que es una, la gente dice, no es que la monarquía marroquí y la española son iguales. Y dicen, bueno, la española es una monarquía parlamentaria, es decir, sujeta al control del parlamento, y aún así mira qué cosas pasan de vez en cuando. La marroquía es una monarquía constitucional, es decir, sujeta a una constitución que lo que dice es que todo es del rey. Y de su oligarquía, eso que llaman el Majfem, que si explicas que de la palabra Majfem sale la palabra Almacen, pues se entienden muchas cosas, no lo que es el Majfem. Entonces, han estado echando capas de silencio sobre toda aquella disidencia que afeara la monarquía a la Huita. Y hay muchos personajes, como Ben Barka, por ejemplo, al que va el general Ufkir a matar personalmente a París. El general Ufkir era el ministro del interior. Y era un tipo que se complacía torturando a los presos. Se va a París a matar a Ben Barka, y hay quien cuenta que incluso mete el cadáver en un avión y se lo lleva al rey y se lo pone delante y dice, mira, se acabó el problema. El general Ufkir después traiciona a Hassan II y el segundo intento de golpe de estado, que con unos aviones lo ametrallan, se salva de milagro y demás, y lo matan, le tienden una emboscada, y el propio Hassan II parece que lo remata con una pistola. Claro, su personaje es expiriano. Dices, ¿cómo no voy a meter? Si es que cada una de las historias es una novela en sí misma. Luego yo hago un poco de El tiempo entre costuras y las voy atando unas a otras, pero vamos, son unas historias increíbles. Y claro, en una dictadura siempre hay mucha verdad oficial, mucha leyenda y mucho silencio, mucha arena también echada, mucha tierra echada sobre mucha gente. Me encanta cuando ella, la novia de Juan Urbano, dice, si es que eres un ingenuo y por eso me gustas, pero la verdad es que aparte de ti ya no quedan idealistas, eres el último ejemplar. Sí, pero tú sabes que los personajes de novela negra, los detecidos de novela negra son idealistas, siempre se quedan al final sin la pasta, y normalmente sin la chica también, pero restablecen la verdad y consiguen que los malos paguen por sus delitos. Hay esa, yo creo que estas son unas novelas solo en parte, pero en parte también son novelas negras, novelas de misterio un poco. Hay algo que resolver, hay algo que descubrir, hay unos malos que desenmascarar y demás. Y a las novelas negras siempre les viene bien un tanto por ciento de tópico. Tienen que pasar ciertas cosas que pasan en todas ellas para que funcionen, en mi opinión. Y en esta pues también los tienen, claro. Por ejemplo, el carácter de Juan Urbano, que cada vez es más parecido al de un detective, y menos al de un profesor legislador, aunque él sigue dejando caer frases del siglo de oro para reivindicar a nuestros clásicos, que son una maravilla, y tiene siempre el truco para no parecer pedante, que dice, bueno, es que estos besos de que me doy un poema que les voy a poner en el próximo examen. En verdad. El tío se cubre un poco las espaldas para que lo llamen resabiado. ¿Y cuánto es de idealista Benjamín Prado? Bueno, ha encontrado una cosa muy difícil de encontrar. Ha encontrado una persona como Isabel Escandón, ha encontrado una persona de la que estar fulminantemente enamorado, por la que estar dispuesto incluso a no ser tú, o quien tú creías que eras. De hecho, se lo dice, en algún momento a la hora le dice a alguien, si encuentras a alguien como Isabel Escandón, lo que tengas que hacer, sea lo que sea, para conservarla, porque alguien así en tu vida es un tesoro. Vamos a ir terminando, Benjamín. La novela está dedicada a Almudena. Sí, porque Almudena era la, bueno, aparte de una hermana, Almudena era la madrina de toda la serie. Ella fue presentando todas las novelas. Y fíjate, de hecho, yo, cuando fue a salir la anterior, todo lo Carga el diablo, la llamé y le dije, Almud, te tienes que ir pillando el traje de madrina, ya que voy a sacar otra. Y me dijo, bueno, vamos a ver, porque tengo que hacer unas pruebas, tengo que hacer... Y yo le dije, oye, ¿qué pasa? No, no digo, sí, sí, no. ¿Qué pasa? Y así me enteré yo de que tenía Cancel Almudena, fíjate, porque ella al principio, bueno, no lo quería... Creía que iba a ser una cosa que ella, como era tan fuerte, ¿no? Una persona tan vitalista. Que sí, que lo iba a superar y nos lo iba a contar después, ¿no? Porque fíjate, así me enteré yo. Entonces, bueno, ¿a quién se le voy a dedicar si no a ella? Al final, has comentado antes... Y luego también una cosa más. Hay muchos puntos de conexión entre su serie de episodios de Una Gapia Interminale que desdichadamente no pudo terminar y la mía de Juan Urbano. Somos escritores distintos, miramos desde sitios diferentes y ponemos las cámaras aquí o allá, pero hay muchas cosas en común también. De hecho, hay algunos temas que se han repetido en sus novelas y las mías. Y es una forma de empaparnos de historia a través de una aventura, ¿no? Sobre todo de rescatar las historias que han... Yo siempre digo que las páginas, hay que pasar páginas, porque si no, no avanzamos. Pero una cosa es pasar las yotas, arrancarlas. Entonces, las verdades oficiales de todos los países, más de uno donde ha habido una dictadura de 38 años como el nuestro, más de otro como Marruecos, donde ha habido otra, bueno, o la sigue habiendo, una monarquía, digamos, absolutista, y demás, pues claro, hay muchos apellidos que han sido tachados, circunstancias que se han negado, prestigios que se han ennegrecido. En fin, hay muchas cosas que volver a contar porque si no, no lo contamos todo. Siempre falta como algo de texto, ¿no? Yo no sé si la historia la escriben los ganadores, como suele decirse, pero sí que sé que los perdedores tienen el derecho a que la suya se cuente también y de eso se trata un poco esta serie. Siempre tiene buena que son novelas que lo que quieren es que te entretengas leyéndolas y no quiero dar lecciones magistrales de nada a nadie, sino que lo pases bien. Y si de paso aprendes un par de cosillas, como las aprendo yo escribiéndolas, lo mejor que mejor, ¿no? Bueno, yo creo que con el profesor urbano, aparte del investigador, vamos a aprender. Alguna lección deja por ahí, pero bienvenida sea. Muchas gracias, Benjamín. Nada, gracias a ti. Gracias.